YETUR YETUR, la marca asiática de vehículos, aterriza en Paraguay de la mano del Grupo Santa Rosa. Bueno, en esta noche de presentación de la marca asiática YETUR, conversamos con Pablo Ramos, él es el director de operaciones del Grupo Santa Rosa para la región. ¡Gracias! YETUR YETUR desembarca en Paraguay de la mano del Grupo Santa Rosa. Y hoy tenemos el gusto de dialogar con Pablo Ramos, el director de operaciones del Grupo Santa Rosa para la región, en una noche muy especial en la que esta nueva línea de vehículos desembarca en Paraguay. Así que, Pablo, bienvenido nuevamente a Paraguay. Creo que conoces bastante el mercado paraguayo. Bueno, quisiéramos saber un poco sobre el Grupo Santa Rosa y toda esta trayectoria que tiene representando marcas más que importantes. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. La verdad que es un placer para nosotros estar acá lanzando una nueva marca como YETUR en Paraguay. El Grupo Santa Rosa tal vez no es muy conocido todavía en Paraguay, porque somos relativamente nuevos, pero es un grupo del empresario Manuel Antelo, un empresario argentino, que hace unos ocho años se radicó en Uruguay y empezó a hacer inversiones. Él es propietario de la marca Car One, una marca que se creó en Argentina para la comercialización de autos usados. Después fue sumando marcas de cero kilómetros como concesionario. Y hace ya seis años, siete años, se compró un predio en Uruguay, Manuel, pensando en armar Car One Uruguay, ya como una evolución de Car One Argentina que se había creado en el 97. Hoy es un centro comercial en Uruguay, donde se comercializan 350 autos usados por mes y otras cuatrocientos cero kilómetros de trece marcas diferentes, de las cuales cinco son representadas por Grupo Santa Rosa, que es parte del mismo grupo. Y hoy, y ya hace cinco años, desembarcamos en Paraguay, primero a través del Grupo Riede, representando, tomando la representación de Renault, después sumando también, acompañando ya a un grupo tan prestigioso como de La Sobera. Y hace ya dos años estamos representando a la marca Mitsubishi, también acompañándonos de un socio estratégico como es Nipón. Y ahora sumamos Jetur, una marca china del grupo Chery, con la confiabilidad y la calidad que van a percibir, pero con todo lo que significa el Grupo Chery, propietario del grupo de marcas como Shaw, Warland Rover y demás para distintas partes del mundo que fabrican en China. Bueno, toda esa tecnología, ese know-how se ha involcado a esta nueva marca del grupo denominada Jetur, una marca pensada para la familia y para familias grandes y no tan grandes, van a ver que los productos tienen primero un diseño fuera de lo común, una tecnología y una conectividad de vanguardia, un ítem de seguridad de primer nivel, todos los elementos de seguridad que hoy requieren, desde seis airbags, ABS, EBD, asistencias a la conducción, cambio de carril, conducción autónoma tipo 2 que se le llama, que corrige ya en los topes de gama, pero inclusive las entradas de gama ya vienen con un nivel de seguridad muy alto y con la flexibilidad de sumarle al diseño, a la tecnología y a la seguridad, la flexibilidad de vehículos de tres pilas de asientos para siete pasajeros. Entonces, podemos pensar en la familia paraguaya, la grande y la no tan grande, desde la mamá que tiene que ser el carpool, llevar a los chicos a supermercados, pero también para las familias nuevas que todavía no tienen chicos o tienen un solo chico, se está agrandando la familia porque tiene anclajes isofix, o sea, la verdad, todo lo que requiere, toda la seguridad que requiere una familia, ¿no? Sin duda. Pablo, aparte, qué importante es que una marca nueva que llega al mercado tenga el respaldo de un grupo tan fuerte, tan poderoso y sobre todo instalado en la región, que eso da mucha seguridad justamente a la persona que está mirando el programa y que dice, ah, qué interesante alternativa, ¿no? Sí, la verdad que nosotros representamos a muchas marcas globales como Renault, Nissan, Iveco, en Uruguay y esas mismas marcas son las que nos impulsan y nos recomiendan a otras marcas para... ¿Por qué? Porque trabajamos pensando en el cliente mismo, con mucho foco en el cliente final, en la satisfacción de ese cliente, nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, que es la representación, o sea, eso quiere decir disponibilidad de repuestos para todos los modelos que representamos, así como asistencia técnica con todo nuestro personal capacitado en donde sea necesario. Lideramos la introducción de vehículos eléctricos en Uruguay, fuimos pioneros introduciendo la Kangoo eléctrica en Uruguay en el 2015 y, bueno, ese know-how también lo estamos trasladando a Paraguay. Nos gusta estar a la vanguardia, nos gusta trabajar seriamente, pero siempre trabajando con foco en el cliente, pero pensando en desarrollar esas marcas. Trabajamos mirando a largo plazo, no en el corto o mediano. Eso nos permite tener una estrategia de largo plazo para crear y desarrollar las marcas que representamos. Excelente, Pablo. Bueno, yo creo que esta es una noche muy especial para invitar al televidente de clase A, por supuesto, y a todos los que están mirando el programa a que se acerquen aquí al showroom de Yetur, a conocer esta marca que llega con el respaldo de un grupo realmente poderoso como es el Grupo Santa Rosa. Así que, Pablo, un gusto saludarte de nuevo, feliz estaría en Paraguay y si hay algún mensaje que quieras transmitir. No, primero que nada agradecerte por la compañía y, bueno, invitar a tu teleaudiencia a que nos visite y se sorprendan con estos productazos porque se van a sorprender cuando vean la tecnología, el tamaño, las prestaciones, las terminaciones, la calidad y, sobre todo, informense acerca de la seguridad, tanto activa como pasiva que traen estos vehículos. Excelente. Bueno, así con Pablo Ramos estamos compartiendo esta nota en la noche de presentación de Yetur, que llega de la mano, por supuesto, del Grupo Santa Rosa. Así estamos llegando al final del programa y agradecemos al Grupo Toyotoshi por habernos recibido aquí en el edificio corporativo del Grupo Toyotoshi para su marca Toyota para la emisión de este programa y también recordarles que nos pueden escuchar todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Monte Carlos 100.9 FM en el programa Road Up Trip, la versión radio de clase A. Bueno, como siempre, también les invitamos que nos sigan a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, también del Twitter y, por supuesto, recordarles que ya está disponible la edición número 114 de la revista clase A con un artículo muy interesante al totalmente nuevo Toyota Crown. A la revista se pueden suscribir a través del 0983-388-160 o inclusive a través de nuestro sitio web www.revistaclasea.com.pi y desde la cual pueden también suscribirse a la revista. Y, por supuesto, no olviden nuestro canal de YouTube que está como Revista Clase A donde pueden ver todos los programas de la temporada 2022. Bueno, nos vemos así la próxima semana como siempre con la mejor información del mundo motor aquí en Clase A. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.